Camila estaba tendida en su cama, a su lado había cinco cuadernos y una cartuchera llena de lápices y colores y un borrador que usaba poco porque casi nunca se equivocaba en lo que ella escribía o en los dibujos que hacía. Sin embargo tenía que dejarlo a su lado porque cuando se trataba de las tareas de matemáticas el borrador iba y venía sobre los números porque a veces sus deditos no le alcanzaban para contar todo lo que tenía que sumar. Las matemáticas eran para ella un terrible problema y si de problemas se trataba la profesora había dejado cinco de ellos demasiado difíciles que le daban vueltas por su cabeza. Y ella no tenía intenciones de hacerlos pero sabía que debía cumplir con su tarea porque al día siguiente la profesora Matilde la miraría seria y le diría Camila otra vez te quedaste sin hacer tu tarea. Camila era una niña muy soñadora, tenía muchos amigos en su colegio, en la hora del descanso siempre era la que proponía los juegos, a veces dibujaba la rayuela o iba por la pelota al salón de juegos para formar un equipo y saltar durante todo el recreo. Otras veces sacaba un libro de la biblioteca y les leía en voz alta a los niños los cuentos que tanto le gustaban, pero cuando se trataba de las matemáticas los números se le enredaban y parecían soldados desfilando y no le daban ganas de hacer nada con ellos. No sabía quién había sido la persona que se inventó algo tan extraño, la profesora les hablaba de sumas, de restas, de divisiones y ahora estaba hablando de fraccionarios. Hablaba de naranjas y esferas y de dividir y de repartir y de los números que había que poner encima de una rayita o debajo de otra y el numerador y el denominador se le mezclaban con el dividendo y el sustraendo y Camila no podía creer que llegar a tercer grado fuese tan complejo. En este momento estaba tratando de descifrar un problema de los que la profesora les había dejado. Le había preguntado a su amiguito Tomás, pero Tomás era un desastre para las matemáticas. Ella, si se empeñaba, al final con la ayuda de su madre o de su hermano mayor, que a veces le explicaba sin perder la calma, lograba entender lo que la profesora quería que hiciese. La matemática no era su materia preferida. A ella le gustaba soñar, le gustaba inventar y dibujar y por eso estaba ahora pegadita al cristal de su ventana, mirando la luna enorme que se asomaba detrás de las montañas y que estaría así toda la noche, iluminando su casa y su calle, que a esa hora ya estaba vacía, porque los niños se habían ido a dormir o estaban como ella, peleándose con los números o descansando ya, porque aunque no lo parezca, el día de un niño es tan difícil como el día de un adulto. Pero su mamá no entendía que ese problema que a ella le parecía tan pequeño, para Camila era como una montaña y se sentía sin saber qué hacer ante él. Camila se acostó en su almohada y cerró los ojos para descansar un poco, pero se acordó de que la profesora le había escrito en su cuaderno que debía pensar y resolver sus problemas para que no tuviese una nota mala en matemáticas al final del mes. Ella le preguntaba que si cuatro manzanas costaban 38 pesos, cuánto podría valer una manzana, y que si esa manzana se dividía en ocho partes y regalaba tres, cuántos pedacitos de manzana le quedaban, y debía buscar el resultado usando los fraccionarios, y para ella eso no tenía ni pies ni cabeza. A Camila le gustaban las letras que saltaban en su cuaderno de español, y que formaban palabras hermosas que le hacían soñar, palabras como cielo, estrellas, arco iris, solecito, caballito blanco, estrella de mar. Le gustaban las letras, porque si ponía una detrás de otra, se iba formando una historia, y ella imaginaba esa historia, y soñaba que estaba viviendo en ese momento, dentro del cuento que se estaba inventando. Camila no pudo más y se quedó dormida. Trataba de abrir los ojos. Sabía que mañana sería un día completamente difícil, porque su profesora no la dejaría en paz, hasta que no mostrara a todos los niños si había progresado en matemáticas. Pero se dijo que lo asumiría, y que se haría responsable de lo que no pudo hacer, porque el cansancio la dominaba. La luna iluminaba su carita y su cabello negro, largo. Su mamita le había dicho que el fin de semana la llevaría donde una peluquera, porque su cabello estaba imposible, y en las mañanas era tan difícil hacerle un peinado, porque estaban todos tan apurados, y ella casi siempre salía despeinada o con el cabello enredado, y su mamita había dicho que ya no soportaba verla así, y que cortaría un poco de su cabello. A Camila le gustaba mucho, así como estaba, y era feliz cuando su mamita la sentaba en una silla pequeña, y con mucho amor formaba una trenza con su cabello, y después la acariciaba y le daba un beso en la frente, y le sonreía. Camila se durmió con una sonrisa, pensando en su familia y en las personas que la amaban. Había corrido un poco la cortina, y la luz de la luna iluminaba la habitación, y en un rincón estaba Pepe, el perrito que le había regalado su amigo Andrés el día de su cumpleaños. A ella le gustaba mucho abrazarlo, porque Pepe era delgado y pequeño, y Camila siempre pensaba que tenía frío o hambre, y que necesitaba más amor que todos sus otros juguetes. Camila estaba durmiendo, y sintió que Pepe se acercaba saltando a su cama, y la despertaba con su lengua tibia que lamía en su nariz. Camila abrió los ojos, no podía creer que Pepe estuviera a su lado, y que moviera la cola como invitándola a salir con él. La niña cerró los ojos otra vez, pero Pepe acercó su cabecita a su cara, para que se despertara. Camila tomó un lazo rojo con el que se peinaba, y ató a Pepe para sacarlo a pasear. Estaba tan cansada, pero si Pepe le pedía que lo sacara, era porque deseaba dar un paseo, porque había estado todo el día en el cuarto, y no había podido salir ni un instante, y deseaba estar caminando con ella en la noche, con esa luna hermosa que brillaba arriba en el cielo. Camila abrió la puerta de su habitación, todo estaba oscuro y silencioso, y abrió la puerta de la calle, y salió a caminar con Pepe. Pero no era su calle donde estaban en este momento. Cuando abrió la puerta, vio que estaban en otro lugar extraño para ella. El sitio estaba lleno de vida, había dos arcoiris, y el cielo estaba invadido de cometas que muchos niños como ella, en pijama y pantuflas, estaban elevando. Había mucha alegría, era como si todos los niños se hubiesen salido de sus sueños, y estuviesen haciendo lo que más deseaban. No había números allí que los atormentasen, solo había risas y juegos. Camila vio que había un globo enorme de colores, y que dos niños los invitaban a subir a él. No tuvo temor, y tomó a Pepe en sus brazos, y se trepó con él al globo, que empezó a separarse de la tierra. Y Camila sintió que el globo iba subiendo y acercándose al cielo, en esa noche llena de estrellas. Camila apretaba fuerte a Pepe, que estaba un poco asustada, porque Pepe no era un pajarito que pudiese volar y estar en el aire sin temor. Pepe siempre estaba pegado a la tierra, y ella también. No podía creer que estuviese en un globo de colores, con el cielo tan cerca. Y Camila vio que había otros globos, y muchas cometas, y eran papalotes de todos los colores y de colas largas, que brillaban con la luz de la luna, y que ondeaban con el suave viento que los estaba empujando más arriba. Camila estuvo paseando por el cielo toda la noche, y la luna estaba tan cerca que quiso tocarla. Pero fue imposible, porque en ese momento escuchó la voz de su madre que le decía, Camila, despierta que es hora de ir al colegio. Y Camila abrió los ojos, quiso cerrarlos otra vez, para sentir que estaba en el globo acompañada de Pepe, tan cerca de la luna, y tan lejos de sus tareas de matemáticas, de las que tendría que rendir cuentas a la profesora Matilde, en un ratito tan pequeño. Y se sintió culpable por no haber hecho su tarea, y por haberse dejado llevar otra vez de sus sueños. Pero en el fondo, muy en el fondo de su corazón, se dijo que no importaba, porque tendría otros días para hacer sus tareas de matemáticas, y para aprender esto tan complejo de los números. Pero que para pasear en globo con Pepe, solo había existido esa noche de luna llena, y de estrellas brillantes. ¡Gracias! ¡Gracias!